Bueno, informarles que vamos avanzando en la integración del presupuesto, ya se acordó que se presenta el sábado pasado mañana a las cinco de la tarde. Voy a tener una reunión el día de hoy por la mañana con los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda para dar la última revisada, se necesitan como dos días para la maquila, para elaborar todo el documento, los anexos. Por eso hoy prácticamente se cierra la propuesta que vamos a enviar el sábado a la Cámara de Diputados, eso es lo más importante. Estamos cumpliendo con los compromisos de que sea un presupuesto equilibrado, realista, que no signifique déficit, es decir, que no se solicite crédito, endeudamiento, que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos, que haya equilibrios macroeconómicos, que no aumenten impuestos, que no haya impuestos nuevos, que aumentos de impuestos, aumentos en tarifas, en combustibles, sólo se indexen a la inflación, es decir, que no haya aumentos en términos en términos reales, en impuestos, en combustibles y pedir a todos los contribuyentes que se cumplan con la responsabilidad. La consigna, el lema es aportarnos bien, todos aportarnos bien, todos a cumplir como buenos ciudadanos. Hay la garantía de que el dinero de los contribuyentes no va a ser malusado, no se va a ir por el caño de la corrupción, no se va a utilizar para lujos en el gobierno, va a ser bien aplicado para que haya desarrollo en el país, que haya bienestar y sobre todo que haya paz y haya tranquilidad. Ese es el propósito que se tiene en cuanto a la ley de ingresos que se va a enviar, al igual que el presupuesto. Vamos a cumplir con los compromisos que hicimos de apoyar la actividad productiva, de crear empleos, de promover el crecimiento económico, de que se dé atención especial a la gente humilde, a la gente pobre. Estoy satisfecho con el presupuesto que vamos a enviar, eso es lo que quiero informarles. Empezamos. Buenos días, presidente. Tengo la respuesta del pleno preguntarle. El día habló ayer en esta llamada con el presidente Donald Trump. Usted mencionaba en su cuenta de Twitter que fue una llamada amistosa, mientras hoy el presidente de Estados Unidos se despierta diciendo en su cuenta de Twitter que México ya está pagando por el muro con lo que se están ahorrando con el nuevo Tratado de Libre Comercio. Preguntarle a qué acuerdos llegaron y si realmente hay un acuerdo de amistad o vamos a seguir viendo estos tweets mañaneros de Donald Trump. Gracias. Pues fue muy buena la conversación, amistosa, respetuosa. Ahora hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar y mejorar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro país, con la idea de que no tenga la gente la necesidad de migrar, que la migración sea optativa no obligatoria. Le mencioné que nosotros disponemos para este plan y ya está contemplado en el presupuesto que se va a entregar el sábado, se dispone para este plan de cinco mil millones de dólares y se acordó mantener las pláticas. Además, hay un grupo del gobierno de Estados Unidos que tiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, esto lo está viendo Marcelo Ebrard, y ellos van a revisar la propuesta para ver si es posible que se pueda suscribir un acuerdo de inversión, un acuerdo conjunto de inversión para actividades productivas y creación de empleos. Sobre eso hablamos en muy buenos términos con el presidente Trump. Presidente, buenos días, Noemí Gutiérrez de Efecto TV. Preguntarle sobre esta llamada de Donald Trump si ya se llegó, usted ya se propuso alguna visita a Estados Unidos, de que usted vaya o pudiera venir el presidente. Y también preguntarle de su asistencia al informe de labores del presidente de la Suprema Corte. Se nos ha comentado que usted asiste, obviamente, como invitado, pero no se va a quedar a la comida. ¿Por qué no se queda tradicionalmente los presidentes, se quedan esta comida? ¿Por qué tomó esta decisión? Buenos días. Bueno, en el caso de la llamada de ayer hubo esta propuesta de una posible reunión en Washington, de la llamada de ayer hubo esta propuesta de un acuerdo en el acuerdo al que estoy haciendo mención, es decir, que tengamos una primera versión, que estemos de acuerdo en este programa de inversión para enfrentar el fenómeno migratorio. Él me invitó, yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros, tiene que haber un motivo y yo creo que lo más importante sería el suscribir a este acuerdo o reunirnos con ese propósito, porque yo sostengo que un acuerdo conjunto de inversión con Estados Unidos, que incluiría a empresas de los dos países y desde luego a los gobiernos para apoyar el desarrollo en Centroamérica y en nuestro país, considero que es de mayor importancia o de la misma importancia que el Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí es para nosotros algo muy importante, es atender las causas del fenómeno migratorio. Ya lo hemos dicho muchas veces, la gente no sale, no emigra, no abandona a sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Y si hay inversión en Centroamérica y en nuestro país, va a haber desarrollo, va a haber empleos y de esta manera vamos a atender el fenómeno migratorio, es la manera más humana y más eficaz de enfrentar este problema. Acerca de la visita a la Suprema Corte, pues voy al acto, que tengo que ir, lo hago con gusto, por convicción y además porque es mi responsabilidad. Si no fuese por gusto, no iría, voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial, en realidad hay diferencias, discrepancias normales, somos poderes autónomos, independientes, hay que acostumbrarnos a eso. Ahora tenemos una discrepancia por el asunto de los sueldos, de los ministros, de magistrados, de jueces inclusive, que consideramos nosotros están ganando mucho. Y ya hay una ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República, yo me encontré esto, que se los transmito, es un decreto de 1861, dice así, excelentísimo señor, el excelentísimo señor presidente de la República, se ha servido dirigido a dirigirme el decreto que sigue el C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a los habitantes de la misma Zabet, que considerando la necesidad imperiosa de introducir en los gastos públicos economías que faciliten la reorganización del artículo. Y, por último, el artículo artículo único, la asignación anual de 36 mil pesos que ha disfrutado el presidente de la República, se reduce a 30 mil. Por tanto, mando, se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento dado en el Palacio Nacional de México a 6 de abril de 1861, Benito Juárez, quien publica el decreto, el entonces ministro de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores y Gobernación, Francisco Colegio Zarco. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, lo mismo. Buenos días, presidente. Alejandro Lelo de la Red Diario Basta y Tabasco Hoy. Preguntarle si ya ahora como presidente constitucional usted ya tuvo una postura concreta con el presidente Trump en cuanto al muro, si usted ya le manifestó concretamente que está en contra, que se opone al muro. No hemos tocado el tema en ninguna conversación, no se ha tratado ese tema. Por eso yo sostuve ayer en el Face y en el Twitter de que fue una plática respetuosa y en términos de amistad. Buenos días, gracias, presidente. Presidente. Siguiendo un poco con el tema de la educación que presentó ayer la reforma, las reacciones han sido mixtas, con algunas personas muy en contra de cancelar el Instituto de Evaluación de la Educación. ¿Existe la posibilidad de alguna negociación sobre esto para poder contar con los votos y lograr la reforma constitucional? Miren, ya el secretario de Educación explicó, esta es nuestra propuesta y va a ser el Congreso el que va a decidir. Yo espero que los diputados apoyen esta iniciativa y por regla general estamos procurando no establecer negociaciones en todo aquello que signifique mantener nuestros principios, nuestras convicciones. empresas. Un tema central que ofendió a maestras y a maestros fue lo de la evaluación, la manera que se les aplica a ellos solamente si se trata de evaluar, ¿por qué no se tiene un instituto de evaluación? Para conocer el desempeño del presidente, de los secretarios, de los dirigentes sindicales, de todos, porque fue a los maestros a los que se les dirigió este operativo. Además, la evaluación tiene que ser voluntaria y más que evaluación, tenemos que hablar de capacitación y los maestros no se niegan a eso, pero ofendieron mucho al magisterio con las llamadas evaluaciones. Entonces, lo que hemos propuesto es que haya un sistema de capacitación y que sea voluntario y estamos seguros que los maestros van a actualizarse. Lo hacen porque el maestro es muy consciente de que requiere actualizarse para tener siempre más conocimientos sobre métodos de enseñanza, aprendizaje. Entonces, tiene mucho que ver con la fiscalización, esto de la evaluación, son medidas punitivas, no queremos eso, hay que convencer, hay que dar confianza. Entonces, van a decidirlo los legisladores de la mejor forma posible y además no se está quitando algo para dejar un vacío. Hay un sistema que se está proponiendo de capacitación voluntaria para que se supla esta decisión que hemos tomado. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel de Sin Embargo. Le quiero preguntar, presidente, ¿qué plan tiene en concreto su gobierno para evitar que regresen las viejas prácticas de venta y herencia de plazas en el sistema educativo? ¿No? Y también para evitar que el CENTE, ese sindicato que es el mayor de América Latina, vuelva a tener el mismo poder que tenía antes de la reforma de 2013. También, una más, ¿por qué se modifica la fracción séptima del artículo tercero que habla de la autonomía de las universidades en la reforma que usted acaba de enviar a la Cámara de Diputados? ¿Dejarán de ser autónomas las universidades en el país? No, el contexto es que se va a mantener la autonomía de las universidades, es un logro histórico del movimiento educativo nacional, es una forma de redactar el artículo tercero, pero se garantiza desde luego el derecho de las universidades a su autonomía. Eso no se quita, no se vulnera, al contrario, se reafirma. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Lo de la venta y herencia de plazas. No, miren, todo depende de la voluntad política. Hay quienes hacían estudios, tratados sobre cómo enfrentar el problema de la corrupción y siempre era proponer cambios legales y aparatos administrativos burocráticos. Y se olvidaba de que para acabar con la corrupción lo principal es que haya voluntad política, que haya decisión de acabar con la corrupción de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también, si el presidente es honesto los gobernadores tienen que ser honestos. Lo mismo los presidentes municipales, el ejemplo se da arriba. Entonces, ¿por qué se vendían las plazas? Porque estaba permitido, el sindicato estaba protegido por el gobierno, era un sindicalismo del gobierno, no era un sindicalismo democrático el que había. Entonces, todo eso ya cambió. El que cometa un ilícito, sea quien sea, va a ser castigado. Ahora, por ejemplo, presentaron hoy en la mañana indicios de despojo en departamentos del Infonavit. Y se ordenó la investigación, porque estamos hablando posiblemente de miles de departamentos que fueron quitados, arrebatados, despojados a familias, toda una red. Y por qué se daban estas cosas por la impunidad arriba. O sea, nosotros no vamos a tolerar la corrupción de nadie. Entonces, por eso estoy tranquilo. Ya no puedo hablar como lo hacía antes, pero en una ocasión me preguntaron algo parecido sobre la venta de plazas y dije cosas que ya no puedo decir ahora. Pero no van a haber actos de corrupción, no se va a permitir, no se va a tolerar a nadie. Gracias. Ayer los diputados y senadores dijeron que acordaron el recorte a diez secretarías. Yo le quiero preguntar exactamente el recorte, en qué áreas va a aplicarse, si administrativas, si va a impactar programas. El director del IMSS afirmaba que se iba a hacer en el caso del instituto un recorte de cuatro mil millones de pesos. Los expertos afirman que esto indiscutiblemente va a afectar los servicios. Los expertos. Bueno, especialistas en el tema de salud. Entonces, preguntarle si no será contradictorio un poco los recortes a lo que usted ha planteado de no afectar programas sociales, especialmente en el tema de salud. Y por otra parte, ¿usted qué le diría a Trump en el sentido de estar mandando estos mensajes que se detenga, que ser más claro o no es necesario? Y respecto al tema de la reforma educativa, el INE afirmó que se estaba atentando contra los organismos autónomos. ¿Usted qué responde? Bueno, acerca de lo de salud, el Seguro Social va a tener más presupuesto que lo autorizado, en el 2018, pero además va a aumentar el presupuesto para salud en general, no sólo por el presupuesto que se va a enviar en el caso del seguro en particular y del Issste, sino que se va a iniciar un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en ocho estados de la República. Yo les comentaba que desgraciadamente está peor el sistema de salud que el sistema educativo, lo que pasa que por cuestiones ideológicas se enfocaron al tema educativo, porque está en la agenda de las llamadas reformas estructurales. La reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética, como la reforma laboral, toda esa agenda impuesta por la política neoliberal, no se habló ni nadie se preocupó del sistema de salud, o no se habló ni nadie se preocupó del sistema privado. Yo creo que sí, pero no se preocupa del sistema educativo. Es lo que es lo que es lo que se preocupa del sistema educativo. Hay presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de medicinas, de equipos y sin embargo no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Es gravísimo lo que está sucediendo, no hay atención a la gente, por eso con urgencia vamos a rescatar el sistema de salud a nivel nacional, lo vamos a hacer paulatinamente, es un proceso que nos va a llevar dos años, vamos a iniciar mañana con ocho estados del sureste, que es donde hay más necesidad porque hay más pobreza. Se incluye Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Ducatán, Quintana Roo, ocho estados. En estos ocho estados se va a federalizar el sistema de salud. ¿Qué significa esto?, que se va a suscribir un convenio con los estados para que la federación se haga cargo del sistema de salud. Esto va a significar utilizar un Fondo Especial de Salud para incrementar recursos, nada más en estos ocho estados, por alrededor de 25 mil millones de pesos. Es que haya médicos, que la atención médica sea gratuita y que se entreguen los medicamentos también de manera gratuita, que no falten los medicamentos, que mejore el sistema de salud. Estamos invitando a la firma de este convenio a los dirigentes de los trabajadores del sector de salud para que también de manera paulatina se vaya regularizando su situación, porque hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadores que llevan 20 años como eventuales. Poco a poco vamos a ir resolviendo el problema de salud. Por ejemplo, cada seis meses incorporamos ocho estados, hasta terminar en dos años de establecer el nuevo sistema de salud pública, porque es algo fundamental. La segunda pregunta. No tengo más comentario que lo que ya expresé, que la relación con el presidente Trump es de respeto, es de amistad y que voy a procurar que siga siendo en esos términos. La tercera, bueno, de los organismos autónomos hay vías legales, los jueces, los magistrados se están amparando porque no quieren que se les disminuya el salario, están ejerciendo a su derecho. Nosotros vamos a ser respetuosos de la ley, queremos que exista un auténtico estado de derecho, que ellos pueden utilizar cualquier medio, tienen derecho a hacerlo. Bueno, nosotros somos respetuosos, nosotros estamos cumpliendo con un mandato que nos dieron los ciudadanos en la elección del primero de julio. Sí, sí, tú, porque hay que buscar el equilibrio en género. Presidente, ayer el tema de los bonos del aeropuerto, el secretario Urzúa decía que se está analizando, incluso al final en un pequeño chacaleo, que incluso se podría cancelar Santa Lucía. Y el mismo día de ayer los tenedores de bonos rechazaron esta segunda oferta del gobierno federal sobre esta recompra. Entonces, ¿cómo va este proceso y si realmente es posible? Es libre mercado. Es un asunto que está viendo la Secretaría de Hacienda y la recomendación inicial es de responder, respaldar a inversionistas, a poseedores de bonos, no llevar a cabo ninguna medida arbitraria, no confiscar, no expropiar, no actuar de manera autoritaria. En este caso es el mercado el que está haciendo la regulación, o sea, y vamos a seguir de esa manera. ¿Pero el gobierno podría hacer una tercera oferta y hasta qué punto? Pues eso lo maneja Hacienda, ellos son los que se ocupan de eso, ellos saben lo que se está haciendo, lo que se debe de hacer, es como el caso del Banco de México, tiene autonomía, nosotros respetamos la autonomía del Banco de México. Hacienda, pues es una dependencia del Poder Ejecutivo, pero yo les doy mucha autonomía para que decidan en cuestiones que tienen que ver con lo hacendario y con lo financiero. A ver, vamos allá. Arturo Páramo. Arturo Páramo, de imagen. Nada más insistir en el asunto de los salarios de los magistrados jueces, porque ayer se llegó a un acuerdo con diputados federales para que al menos los miembros de la Suprema Corte de Justicia no tuvieran reducción en sus percepciones salariales el próximo año. Nada más para saber si usted tiene conocimiento de esto y si nos puede hacer un comentario al respecto. No tengo conocimiento hasta ahora, me entero, pero ese es un asunto de dos poderes, o sea, si es real, pues es un asunto del Poder Legislativo y del Poder Judicial. No sé si sea cierto. Nosotros vamos a enviar el presupuesto a la Cámara de Diputados. ¿Cómo nos los entregó el Poder Judicial y el Poder Legislativo? ¿Le parecen tres más? Ahora no tengo llamada, pero… Sí, 15 minutos. Gracias, presidente. Buenos días. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Para preguntarle, concretamente en el presupuesto del próximo año hay ya presupuesto para Santa Lucía, qué es lo que se contempla y cuánto sería. Y en el tema de los bonos, más allá del detalle, hay quien dice que saldría ya más caro ante este rechazo de los tenedores de bonos, saldría más caro cancelar el aeropuerto que seguir. ¿Usted tiene calculado esa cifra? ¿No va a salir más caro? Gracias. Sí, ya lo he dicho hasta en la plaza pública y lo repito, nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos. Y a las pruebas me remito. No puedo decir más y se va a resolver el problema en tres años, va a quedar resuelto el problema, me canso ganso. Quiero preguntarle, Nadia Sanders de México.com. Quiero preguntarle, en términos de presupuesto, cuánto están contemplando para las Fuerzas Armadas aumentar de acuerdo en comparativos. El Ejército en México entiendo que recibe .5 del PIB, es de los más bajos en América Latina, creo que Guatemala lo tiene por… es la cifra más baja. ¿Cuánto tienen contemplado aumentar las Fuerzas Armadas, dado que cuanta usted con respaldarse con su apoyo para temas de seguridad y cuáles serían los principales focos rojos en cuanto a narco y crimen organizado en el país? Por una parte. Y otra pregunta, si está enterado de que siete periodistas en Oaxaca recibieron una amenaza de muerte hace dos días y les dijeron que… les dijeron… fue la misma amenaza, fue al mismo tiempo, una de ellas es corresponsal de Newsweek en Española, allá en Oaxaca, y les dijeron que no habrá tercer aviso. ¿Sí tiene conocimiento de esto? Acerca del presupuesto del Ejército, va a aumentar en términos reales, van a tener más presupuesto. Es de las secretarías que va a tener más presupuesto, porque se está contemplando reforzar todo el apoyo del Ejército en la creación de la Guardia Nacional, se está contemplando este presupuesto. Vamos a necesitar de más elementos, se va a convocar, se va a reclutar a más elementos, son muy pocos los elementos encargados de la seguridad pública en el país. A nivel federal, yo les comentaba, el presidente dispone de acuerdo a la Constitución sólo con 20 mil efectivos. Si no fuese por el apoyo del Ejército y de la Marina, la gente estaría en completo estado de indefensión. Entonces, esto es lo que queremos resolver con la Guardia Nacional. Sí van a tener incremento. No tengo ahora el porcentaje, pero sí les puedo comentar que son de las 18 secretarías, ocho tienen incrementos significativos de seis a ocho y diez tienen una disminución por el plan de austeridad. Todo el gobierno va a aplicar la austeridad republicana, pero hay secretarías que, por la situación de emergencia en que nos encontramos, deben de tener más presupuesto. Este es el caso, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, que va a tener un presupuesto de más del doble de lo que recibía, porque esta secretaría es la que va a atender el programa de Jóvenes Construyendo del Futuro. Y como eso es una prioridad, esa secretaría va a tener más presupuesto. Lo mismo la Secretaría de Bienestar va a tener más presupuesto, Pemex va a tener más presupuesto, la Comisión Federal de Electricidad más presupuesto, la Secretaría de la Defensa más presupuesto. Esto es lo que puedo decir, pero ya el sábado van a tener ustedes los datos sobre el comportamiento del presupuesto. Cerca de estas amenazas es muy probable que ya esté actuando la Secretaría de Gobernación, Andrés Conscienzero. Y Siempre se ha abordado del consultor romanoMicro Maguire informando sobre la Secretaría de Inquivión, el poeta de la República Construyendo,wer tick vendiendo ochoросa por el callejero, Para un aumento de Congreso y el segundo Woahm particularly la Secretaría de Gobernación del que ha destacado más es enfrentamientos, sobre todo en Guanajuato, por robo de combustible, ya también estamos tomando decisiones y actuando. Y pronto les voy a presentar aquí el plan en este asunto. Tres más. Buenos días, presidente. ¿Te preparas tú? Mira, está hasta el final. Daniel Blancas, de Crónica. Quiero insistir, señor presidente, en el tema de la autonomía. Usted dice que se redactó así la reforma, pero siendo un tema tan candente, de gran impacto, dice usted, lo ha dicho, un esfuerzo de años de la autonomía universitaria, ¿por qué no se puso de una manera clara y por qué redactarla de esa manera? ¿Hay por ahí algunos indicios de que la autonomía puede estar en duda por lo que ha dicho? No, 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 disculpa que le interrumpa, no hay ninguna intención en ese sentido. Es más, para que no se use de pretexto o de excusa y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario, estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía. ¿Le parece? Bueno, pues es una decisión presidencial. Ya, tomada, o sea, salirle al paso, porque si no, están esperando que nos equivoquemos o que se cometa cualquier error y hay que enmendarlo pronto ya, porque si no se va a convertir en tema, los que están a disgusto por la decisión que tomamos de cancelar la reforma educativa, pues van a querer agarrar eso de bandera. Entonces, es mejor aclararlo. Además, es un principio que nosotros sostenemos. Conozco a toda la historia de la autonomía de la Universidad Nacional, de la UNAM, es un gran movimiento. Entonces, no se corrige, o sea, se agrega. Es decir, se establece que las universidades mantendrán su autonomía y ya. ¿Le parece? Me parece, me parece, presidente. Y la otra pregunta que tenía es, ya en específico funcionarios del gobierno federal y en específico la ministra o la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, ha anunciado que renuncia a su salario en la función pública. ¿Usted sabe de otros funcionarios de su gobierno que a lo mejor tienen el dinero suficiente para renunciar a su salario, que tengan pensado eso? ¿Usted lo meditaría en el caso suyo? Mire, pues no tengo información al respecto. En mi caso yo vivo de mis ingresos, yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas, soy como ustedes que viven del suelto, soy igual. Entonces, si renuncio no tendría yo para mantener a mi familia. Entonces, iría yo a trabajar. Sí, que es una gran profesión la de ustedes. Presidente, Carolina Alto Laguirre de Noticieros Televisa, me había dicho que acá la preparara. Ah, sí. ¿Qué tal? No sé si nos pido comentar, ¿qué va a pasar con los trabajadores del INEE, si habría posibilidad de que se incorporaran a este nuevo instituto o qué es lo que va a ocurrir con ellos? ¿Trabajadores de…? Ah, sí, los trabajadores no tienen problema en ningún caso, todos los ajustes son arriba, se está cortando el copete de privilegios. ¿Con el caso de los trabajadores que desaparecen? Y los que son empleados de confianza y tienen que ver con nosotros, con el Ejecutivo, en organismos autónomos son procedimientos legales. Eso no lo puedo decidir como titular del Ejecutivo. En el caso de estos institutos es como el de los magistrados, ministros, eso hasta que se venza el plazo, que se jubilen en el caso, por ejemplo, de los ministros, entonces sí me corresponde a mí presentar una terna, pero no puedo yo quitar a nadie ni decidir bajarles el sueldo. Esto tiene que ver con la Constitución, es una ley, es la ley de leyes, la que establece en el artículo 127 de que nadie puede ganar más que el presidente, lo que pasa que era letra muerta. Es una vergüenza que existía este artículo en la Constitución y no se aplicaba, porque la ley reglamentaria se congeló, se aprobó hace siete años en el Senado, se aprobó y pasa a la Cámara de Diputados y se congela. Hasta ahora, yo no sé por qué, pero eso corresponde a las instancias judiciales, no sé por qué se habla de que es inconstitucional o ilegal si está en la Constitución y existe la ley reglamentaria. Es interesante el tema, a mí me gustaría que esto lo tratara y hasta emitiera una recomendación. El Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM es un tema bueno de análisis sobre derecho constitucional y hay buenos abogados. En este caso sería conveniente que una instancia externa emitiera una recomendación, un fallo, judicial, una universidad, porque aun cuando le corresponda al Poder Judicial pues se va a ver de que son jueces y partes. Es polémico, es muy interesante, además es un tema de discusión, de debate, esto enriquece la vida pública. ¿Saben qué se decía antes? La política es asunto de los políticos, lo mismo, la economía es asunto de los economistas. No, la política es asunto de todos, la economía es asunto de todos. Dicen los técnicos que nos llevaron a esta crisis que es muy complejo el tema económico, el tema financiero. Si ciudadanos, mujeres, hombres, sobre todo mujeres que manejan el escaso presupuesto familiar y lo estiran, hubiesen estado en Hacienda en todo el periodo neoliberal, ¿no tendríamos esta crisis?, porque es de sentido común que no se puede gastar más de lo que se tiene de ingresos, es de juicio práctico, entonces complican demasiado las cosas o las presentan como algo que no se puede entender, indescifrable, no, nada de eso. Estos temas pueden analizarse, son temas de investigación jurídica, qué procede, cómo está la Constitución, cómo está la ley, quién tiene la razón y que haya debate público, eso sería muy recomendable en este caso. Desde luego, no hay obligación legal, esto sería una decisión de la universidad o de cualquier institución de enseñanza de nivel superior o cualquier centro de investigación en la materia. de la universidad o de la universidad o de la universidad o de la universidad o de la universidad. Los trabajadores no tienen problema, sí, 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 no se despide a trabajadores de base ni sindicalizados, o sea, lo hemos dicho muchas veces. Buenos días, Gabriela Jiménez, del Sol de México. En días pasados, desde el Senado de la República, habían interpuesto un recurso de reclamación en el que pedían a la Suprema Corte que aceleraran el levantamiento de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, porque esto intervendría con el proceso presupuestal del 2019 y podría afectar económicamente y el orden público del país. Saber si usted coincidiría con esta postura del Senado y hoy demandaría o más bien exhortaría a los ministros a que aceleraran este proceso. Y la otra pregunta también, si nos pudiera explicar en cómo se van a utilizar los cinco mil millones de dólares para este plan que le presentó al presidente Donald Trump y, bueno, saber si este correspondería más bien como… sería la extensión que había dicho del Tratado de Libre Comercio, bueno, del T-MEC, o si correspondería más bien al Plan de Desarrollo Integral que había firmado con Honduras y Guatemala. Y por último, preguntarle, ¿en la Cámara de Diputados estaban proponiendo que la Guardia Nacional tuviera facultades para intervenir en labores de persecución del crimen organizado, si ellos colaborarían en este tipo de actividades o no, o sólo sería a lo que ya había dicho? Gracias. Bueno, lo de la propuesta del programa con el gobierno de Estados Unidos tiene que ver más con inversión para financiar proyectos productivos y crear empleos. Y sí está más vinculado al acuerdo que firmamos con los gobiernos de Centroamérica, más que al Tratado de Libre Comercio, es otra forma de relacionarnos, de buscar la cooperación para el desarrollo. Lo de la controversia va a seguir su causa ilegal, tengo la información de que ya el Ejecutivo a través de la consejería jurídica y de la Secretaría de Gobernación están respondiendo al Poder Judicial. ¿Y cuál es la otra? Sobre la Guardia Nacional. Sí, atendería básicamente seguridad pública. Es seguridad pública y seguridad interior, todo lo que tiene que ver con delitos que se cometa, es garantizar la seguridad pública y no permitir la violencia en el país. Terminamos contigo. Bueno, y luego contigo, pues ya. Presidente, buenos días. Francisco Saravia, del Semanario Río 12. Usted, al inicio de la conferencia, habló de invitar a todos los contribuyentes a regularizarse durante este año. Mi pregunta es la siguiente. Para equilibrar esta política recaudatoria, ¿cuál va a ser el trato que se le va a dar a los contribuyentes, sobre todo a los grandes, si hay algún censo o algún padrón de deudores, de grandes deudores y cuál es el trato que se les va a dar para que se regularicen en sus pendientes con el fisco? Hay una política del SAT que tiene que ver con un trato, no quiero utilizar la palabra especial para que no se vaya a malinterpretar en ningún sentido, pero sí hay una clasificación de grandes contribuyentes, inclusive hay una dirección en el SAT de grandes contribuyentes. Ahí se está llevando a cabo toda una estrategia para que los grandes contribuyentes cumplan con su responsabilidad, como cualquier otro ciudadano. Yo en su momento les explicaría y también le pediríamos al secretario de Hacienda que les hable sobre cómo se está pensando captar ingresos y cómo se va a enfrentar la evasión fiscal. Ya les adelantamos que va a ser delito grave lo de la expedición de facturas falsas, porque eso ha proliferado en los últimos tiempos y también de facilidades, eso no se descarta, para que se mejore en todo sentido la recaudación. Terminamos. Buenos días, presidente. Pancho Parra, de Nación 321. Dos preguntitas. Hace ocho años Mexicana Avesión se fue a concurso mercantil y hoy justamente había manifestantes acá afuera. Quería preguntarle si tienen algún plan específico para rescatar el programa de pensiones de las y los azafatas y sobrecargos. Y la segunda, su pronóstico para el Cruz Azul América. Bueno, la primera, estamos esperando que se resuelva legalmente todo este litigio con la garantía de que el gobierno no intervenga para favorecer a ninguna de las partes y mucho menos para perjudicar a los trabajadores, ese es el compromiso. Vamos a esperar que se resuelvan los juicios que están en curso y vamos a cuidar que haya justicia acerca del pronóstico del fútbol, pues sí que gane el mejor, porque resulta que mi equipo lo cepillaron. O sea, entonces va a estar bien hoy y el domingo, no hago ningún pronóstico, esto genera muchas pasiones, les diría que hasta en la familia, qué bueno que haya pluralidad y que gane el mejor. Son dos buenos equipos, Cruz Azul y América. Así son los deportes, yo saben ustedes con todo respeto, mi equipo en fútbol es el Puma, no nos fue bien, hasta ahí lo dejo. Y también ya les dije la vez pasada que estamos apoyando mucho todos los deportes. Se va a presentar el programa de deporte, vamos a presentar el programa de deporte para todas las disciplinas, el deporte como medida preventiva frente a las enfermedades, el deporte recreativo, el deporte profesional de alto rendimiento, el deporte para las competencias, es importantísimo, pero en su momento sí vamos a presentar el plan para el deporte. Muchas gracias, muchas gracias.